Oye, igual tú tienes un nombre raro. Mi nombre, por ejemplo, mi verdadero nombre es Gastón. Igual es como... Pero porque fue pasando de generación en generación. Claro, pero igual, por ejemplo, tenemos a Gastón Salgado, que es un actor, y tiene tu mismo nombre. Mira, dice, mira, la calle de mi U, donde se carretea, se llama Erasmo. Erasmo Escala, claro. Dice, Arturo Vidal, se llama Erasmo. Ah, entonces no es tan raro. No, no, y acá dicen, dicen que no le vendrían así, y más y más lo hace Sakura, dice Uzumaki. No por el bullying, me parece correcto. Yo creo que hoy en día es difícil lidiar con el tema del nombre y cosas así. Sí, po. Yo creo que hoy en día podemos buscar todos los nombres como en Google, ¿cachai? Como buscar los nombres más usados en cada año. Hubo un año que el nombre más usado en Chile fue Bubusela. ¿Bubusela? Que fue el año del Mundial de Sudáfrica. Sí, po. ¿Viste? ¿Nombre? ¿Nombre Bubusela, amigo, sí? Fue uno de los más comunes. No, yo creo que fue un nombre troll usado. No, en el registro civil inscribían a los niños que se llamaban Bubusela. Pero con... Ah, un niño, no creo que haya sido el más usado. Era de los... Que se reporten todos los Bubusela en el chat. ¿Hay algún Bubusela acá en el chat, por favor? ¿Hay algún Bubusela? Es que no. Y hace solo eso. Se comunica así, de hecho.